Las emociones de Dios y tratar de explicarlas son un asunto complicadísimo. Las emociones de Dios no son iguales a las emociones humanas. El tema de hoy tiene que ver con la ira de Dios. Pero cada vez que uno puede explicar la ira de Dios puede confundirse con lo que es la ira humana. No podemos compararlas porque son totalmente distintas. Entonces, como Dios se levanta para defender a su pueblo, se habla de la ira de Dios para defenderlo, intentemos entender un poco hoy sobre este tema que lleva por título Derrama sobre ellos tu ira. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender La Palabra de Dios Salmo 56, versículo 1 y versículo número 2 Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre Me oprime combatiéndome cada día Todo el día mis enemigos me pisotean Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia Bueno, para poder explicar la ira del Señor, eso está asociado a algún tema. El primero es asociado a la segunda venida. Vean conmigo Apocalipsis 6, 16 y 17 Y decían a los montes y a las peñas Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, miren que aquí se caen las peñas, se cae todo y es el día de la ira. Se refiere a la segunda venida. Noten el contraste. Que para nosotros es un día de gozo, de alegría y de liberación. Entonces para otros es un día de ira. No significa que Dios venga con rabia porque la rabia no hace parte de su ira. Y el día de la ira es el día de la segunda venida. Así que tiene que tener algo bueno para nosotros. Punto 2 ¿Qué es eso de la ira de Dios? Voy a leer Romanos capítulo 2, versículo número 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En otras palabras, el día de la ira o la ira de Dios es venir a poner las cosas en orden y darle el pago a cada persona de acuerdo a lo que ha hecho. Dice, de acuerdo a sus obras. O sea que no es un trato injusto. Es un trato justo. Todos hemos tenido libertad de elegir en esta vida lo que vamos a hacer, a tener y a hacer. Eso significa que debemos hacer buenas elecciones y las buenas obras de la mano de Dios. Ahora vamos al punto 3 Acto de amor La destrucción de los impíos y de los que obran maldad porque él se levanta para defendernos es un acto de amor con ellos. En el cielo no habrá bares para vender cerveza no habrá robo, no habrá asesinato no hay mentira, no hay chisme. Si alguien quiere ir con estas costumbres allá y no las encuentra va a vivir muy aburrido entonces Dios decide destruirlos para que no vivan aburridos y destruirlos para descontaminar la tierra. Es un acto de amor con todos con los que se salvan y con los que se pierden. En Hebreos capítulo 10 versículo 30 el apóstol Pablo dice una frase de Dios Mía es la venganza yo pagaré dice el Señor. Nosotros queremos vengarnos de muchas cosas malas y de personas que nos han tratado mal en la vida pero no se preocupe Él derramará sobre ellos su ira y su ira no es la rabia es poner las cosas en orden. Deje que Dios tome cuidado de eso la venganza es de Él no es nuestra defendamos lo que tenemos que defender pero no vivamos amargados pensando en el daño y en el mal de otros que nos han hecho mal sino amémoslos en el nombre de Jesús. Oremos Padre bendito gracias por las bendiciones de ir entendiendo un poco más lo que es la ira de Dios. En el nombre de Jesús Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.